¡Hola misteriosos y misteriosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a revelar quién es el ganador de nuestro sorteo por los primeros mil suscriptores de mi canal de YouTube. Yo os lo agradezco tremendísimamente y bueno lamento que lo estoy grabando así rápido y corriendo porque tengo ahora mismo un poco de ocupación y estoy tratando un poco en hacer este vídeo entonces he cogido el primer equipo rápido que he encontrado para poder hacer el vídeo y ahora vamos a ver rápidamente lo que aparece en la pantalla de mi ordenador para que veáis como yo puedo hacerlo de una forma totalmente al azar que no depende de mí y que por supuesto no voy a digamos a manipular de ninguna manera vale que no sea como este ha salido más veces pues este es el que ha ganado no todo es la suerte y esto es como cualquier lotería aunque compré muchos billetes pues puede ser que tenga suerte otra persona bueno pues en este caso me han recomendado que vaya a app sorteos vale en este caso voy a poner también instagram y para ello cuando hago clic en él pues veo la página en la cual puedo insertar la url bueno aquí ya veis que he intentado hacer la copia antes este vídeo lo intentado hacer varias veces pero tenido cierto problema y bueno vamos a ver el instagram en el cual a ver instagram para que veáis pues la foto que es lo que haya que hacer para participar y que es factible o sea que es algo que va a hacerse bueno pues me voy aquí a mi perfil para que veamos la página y veamos también la foto que había que hacer que era ésta veo que hay solamente 20 comentarios ha habido muchos likes pero solamente 20 comentarios ha habido muy poca participación tengo que decir me da un poco de pena pero bueno a ver la suerte también se basa en eso los pocos que participan pues más posibilidades tendrán de ganar menos competencia bueno pues veo que el especial de mis suscriptores en youtube pues el sorteo era de cuatro horas de clase gratuitas completamente personalizadas para ti o sea me adaptó completamente a tu nivel durante esas cuatro horas soy completamente tuyo o tuya y un 25% descuento para ti y un amigo o sea que si tú conoces a una persona y le recomiendas que yo le dé clase y esa persona viene en tu nombre pues yo también le hago el 25% sobre los demás descuentos que también tienen el resto del curso que yo también suelo hacer durante mi día a día o sea durante mi día a día hay unos descuentos también si pagas antes y pagas rápido etcétera etcétera bueno pues se añade un 25% de descuento bastante interesante bueno pues lo único que había que hacer era suscribirse a mi canal de youtube seguirme en instagram y etiquetar a dos amigos en esta publicación vale y repite repite el paso tres veces el paso tres perdón repite el paso tres más veces para tener más posibilidades bueno realmente hay una pequeña laguna en las normas aquí que me acabo de dar cuenta pero bueno le doy app sorteos copio el link le doy a empezar y mientras se carga la página voy diciendo que veo que hay gente que ha publicado muchas veces de dos en dos de hecho yo en mi vídeo especificaba mucho que era de dos en dos pero bueno hay una pequeña laguna de etiqueta al menos a dos personas entonces tenemos un compañero aquí que se llama imanol sobre todo a ver que está por aquí vale imanol gabriel que ha etiquetado a dos personas varias veces pero ha habido varias en las que ha etiquetado solamente a una vale no me he parado a mirar si otras personas han hecho exactamente lo mismo entonces bueno lo que sí que decir pues nada pues que por esta vez lo vamos a dejar pasar de acuerdo pero que en la próxima así que seré muchísimo más específico y más estricto en las reglas para para eso bueno ya comprobó que todas las personas que están aquí están suscritas a mi canal de youtube esto no os ata completamente a mí o sea si después del sorteo queréis de suscribiros sois totalmente libres aunque por favor os pido que nos vayáis y que disfrutéis de mi clase que para eso las hago pero bueno la cuestión es que tenemos ahí por ejemplo imanol gabriel tenemos a md mía tenemos a ya que mejía a solorzano gemi solorzano gemi uff perdóname solorzano gemi que no sé poner decir tu nombre bien ángel guerrero tenemos a oscar vvrr y bueno y básicamente esas son bueno también aparezco yo pero porque hice un comentario en la propia foto error mío obviamente si saliera yo como ganador por culpa de esta publicación primero que no sería válida porque no estoy etiquetando a nadie y obviamente pues volveríamos a tirar los dados entre comillas de cómo funciona esto bueno pues ya que vemos cómo fun va esto veo confirma las opciones del sorteo para continuar vamos solamente puede haber un ganador vale filtrar duplicados no vale para que todos aparte mínimo de menciones si mínimo dos menciones así que y manol solamente las que hayas hecho una mención igual que si otro lo ha hecho ya no funcionaría filtrar por hashtag no hace falta a no pero voy a quitar esto es filtrar por arroba mención sí no pero no no es este es este perdón 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 disculpadme me lo han explicado pero se ven se me ha ido ahora excluir participantes no bueno si vamos a excluir a a mí en mi caso que voy a copiar mi nombre que está aquí mister david clark vale copio por aquí y pego por allí vale ya ese no participa cuenta regresiva de cinco segundos por por darse un poco más de intriga bueno venga confirmamos bien bueno ya está todo preparado y le doy a comenzar 5 4 3 2 y 1 y el ganador es vamos a ir para abajo m de mía es la ganadora de este sorteo y bueno enhorabuena m de mía pronto te contactaré por privado para que tú me decidas si quieres esas cuatro horas gratis para ti o ese 25% de descuento que puede beneficiar a un compañero a la vez de a ti misma así que m de mía enhorabuena y nada espero que esto guste y haga más sorteo y espero un poquito más de participación la verdad pero bueno me alegra mucho de tenerlos por aquí bueno chicos y chicas pues ya hemos terminado de decidir quién es el ganador en este caso ganadora m de mía y bueno pues ahora seguiremos con los vídeos seguiremos con las clases si queréis verme haciendo el gamba un poquito que sepáis que con el mismo nombre me podéis localizar en tick tock haciendo un poquito el gamba con mi familia también y bueno porque ese esa plataforma utilizando para básicamente humor vale para reírme un poquito y también para mostrar otras habilidades que no todos enseñan inglés señores y nada me alegro muchísimo por vuestra participación gracias y nos vemos en el próximo vídeo y